Baby Shark Wreck-Wreck-Wreck Bebé King ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¿Ah? ¡Ahhh! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo, ¿a quién ves? A un amigo, ¿y quién es? Veo, veo, a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Qué no? ¿Entonces es un loro? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Fueron hacia el río! ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer ¡Los vi cruzar el río! ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? ¿Una serpiente? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, 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 eso 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 sí. ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? ¡Ví a unos cerca de la cueva! ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Muchas gracias por salvarme, amigos! ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ni-ni-ni! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!